Hola, hoy 13 de octubre en mi cumpleaños No, no vengo a celebrarlo aquí, que si me felicitáis, muchas gracias Vengo a lanzar un experimento matemático Yo cumplo años todos los 13 de octubre, todos los años igual No soy un raro de estos que cumple el 29 de febrero, que se van a morir con veintipocos años No soy de eso, soy de 13 de octubre, todos los años Y tengo una edad muy particular, bueno, yo nací el año que se estrenó Regreso al Futuro Aunque aquí pone... esta capista me gusta mucho, por cierto Cumplo un número muy particular Es el número de movimientos máximo que puede recorrer una pieza de caballo en ajedrez Mirad esto, este es el camino más largo que puede recorrer el caballo sin repetir ninguna casilla También es el número de piezas totales tipo Tetris que se pueden hacer con 6 casillas cuadradas Es decir, se llaman examinoes Vale, sí, cumplo 35, 5 por 7 Muy bien, un semiprimo, porque es múltiplo de dos números primos Hasta ahí todo normal, pero quiero hacer un experimento con vosotros Quiero que me digáis vuestra fecha de cumpleaños, el año me da igual Pero vuestro día del año en el que cumplís los años, solamente Escribidme aquí en los comentarios ese día Y yo me apuesto lo que queráis que hay dos personas que han nacido el mismo día Me da igual los que hayan respondido A partir de 23 ya hay un 50% de posibilidades A partir de 30 ya hay un 70% de posibilidades Y a partir de 50 un 97% de posibilidades 50 personas solamente Y se repiten seguro dos personas En esa fecha de cumpleaños que hay 366 Vamos a contemplar también lo del 29 de febrero Que este año es bisiesto Pues en 366 fechas Hay dos personas Que han nacido el mismo día Vamos, me juego lo que queráis A partir de 50 comentarios Yo ya me juego un piso en Torrevieja Si hace falta ¿Vale? Así que Nada, este es el regalo de cumpleaños que yo pido Que participéis en este experimento Ya está Feliz día a todos también Bueno, si seguís aquí todavía Esto se llama la paradoja del cumpleaños No es una paradoja Sino es un problema anti-intuitivo Solo solemos pensar En buscar combinaciones de dos fechas diferentes En el total de los días posibles Que son 366 Son muchas fechas posibles Para elegir, para elegir combinaciones Pero hay que pensar al revés Que el problema que te están diciendo No es buscar una combinación de dos fechas Sino hay alguna combinación Entre, vamos a poner 50 personas Que he dicho Que hay una probabilidad de 97% De que dos coincidan Lo que tenemos que calcular Es la probabilidad De que ninguna fecha coincida En 50 lanzamientos Cuando tú tienes que elegir el primero Puedes elegir el día que tú quieras El día de los 366 El segundo Simplemente te quitando Un día que no puede coincidir del anterior El siguiente Dos días quitando del anterior Al final es una fórmula De quitar No de poner De quitar Y aunque los primeros Es muy probable Que no repitan Los de los anteriores Enseguida A partir de 23 A partir de 25 A partir de 30 A partir de 40 Y 50 Es una probabilidad Que no es muy pequeña Pero multiplicando Por todas las probabilidades De los anteriores De no haber repetido Ya se hace muy pequeña Con el efecto multiplicativo Es como si yo Tiro libres Tiro libres Muy bien Vale Yo soy Calderón En cuestión de tiro libre Si como soy un buber En mi referencia Calderón Si Y lanzaba muy bien Con una probabilidad muy alta Por encima del 99% Pero claro Hay una probabilidad Muy pequeña De que acierte 50 tiros libres seguidos Porque Quiere decir que Va multiplicando la probabilidad Hasta que llega un momento Que falla Es un problema Anti-intuitivo Este del cumpleaños El de Calderón Es menos anti-intuitivo Por eso Lo he lanzado de ejemplo Pero que Ese es el problema matemático La matemática Siempre te dicen la verdad No como nuestra intuición Que a veces Te engaña Y pensaba que Te acababa así